Yo soy María Antonieta, pero me puedes decir Tony. María Antonieta de las Nieves, es recordada por interpretar a la chilindrina. Sin embargo, la actriz tiene muchos otros proyectos, incluidos algunos que nunca salieron al aire, como la familia de las nieves, que la famosa Grau, pero nunca se le permitió aparecer en televisión por diversos motivos. ¿Dónde están mis calcetines? Aunque, la chilindrina ya había hablado abiertamente sobre algunos proyectos que no salieron a la luz, no fue hasta ahora que mostró en su canal, Chilindrina TV, el piloto de un programa grabado en 1981 que contaba con una gran dosis de humor, pero que se quedó únicamente como proyecto. Durante más de 40 años, el episodio piloto del programa que mostraba la dinámica entre los personajes que integran la familia de las nieves, salió a la luz en 2023, pero se había mantenido oculto a lo largo de todo este tiempo, siendo la actriz María Antonieta de las Nieves la protagonista principal. En el episodio piloto que compartió la chilindrina, se puede disfrutar del humor propio de la época, pero también de algunos elementos que eran únicos en ese momento, como que los gemelos Mayo y Toño, descubren que su abuela puede usar sus objetos para transportarlos al mundo de fantasía, fuera de su bolso. ¡Ánimo! Respira profundo a ver las manos arriba. ¡Cabe destacar, sorprendentemente, que María Antonieta de las Nieves interpreta a los gemelos Toño y Mayo, además de a la abuela y a ella misma, también nombres notables como el actor de doblaje Julio Lucena que dio la voz a personajes como Don Gato y Pablo del Show Los Picapiedra, también fueron partícipes de este reparto. No está claro por qué el programa no salió a la luz, pero todo sugiere que fue por dificultades logísticas, la complejidad de tener a un mismo actor interpretando a múltiples personajes y la inclusión de un perro en el reparto, ya que la actriz tenía una agenda muy ocupada con múltiples roles. Pero también hay rumores de que Roberto Gómez Bolaño tuvo algo que ver en relación con la decisión de no transmitir el programa. Según las teorías, la actriz y Roberto Gómez Bolaños tenían una mala relación por el pleito del nombre de la chilindrina, razón por la cual la famosa aseguró que el programa no fue aprobado, sin embargo, esto no ha sido confirmado. A pesar de no haberse transmitido el show La Familia de las Nieves, se ha revelado una parte poco conocida de María Antonieta de las Nieves. El piloto ofrece una mirada intrigante en el proceso de creación televisiva de la época y despierta el interés de todos sus fans que se lamentan por no haber visto esta serie exclusiva en aquellos tiempos. ¡Gracias!